El gobierno, su crisis profunda es que se le cerraron los caminos para inventar la fábrica de dólares que era, según ellos, vender todo otra vez para generar ingresos. Se le complica por todos los frentes, no hay un solo lugar donde conseguir... Bueno, mirá lo de Petronas, mirá lo de Petronas. Era la planta, iban a pagar la planta de gas natural licuado más grande del mundo, poco menos, iban a venir acá, me le dijo, no, ¿saben qué? No me gusta Bia Blanca porque ahí está Kicillof, que vaya a Río Negro. Los de Petronas, la empresa de Malasia que iba a invertir en esa mega planta de gas natural licuado, ahora no quieren hacer... Dólares no hay. No van a poner, pero más del principio lógico, vos no vas a ir a poner la plata donde se están matando. Y no sabés cuánto dura el gobierno en términos, ya no de una estallida, no sabés cuánto dura con la caja. Ellos revisan, si vos sos el presidente de Petronas, pedís el estado del balance del Banco Central de la República Argentina, pedís el estado de ahorros y depósitos en los bancos. ¿Cuánto es el blanqueo? 3.300 millones, juntaron. Que el 1 de octubre todo el mundo retira. O sea, el 1 de octubre ese dinero no va a ningún lado, se vuelve a las cajas de seguridad y se vuelve a la casa de los que lo blanquearon. Entonces, el dueño de Petronas te dice, ¿a dónde vamos a poner una inversión multimillonaria en dólares? Está bien, pero eso incrementa el problema del gobierno, que es el drenaje de reservas. No solo eso, Rolo. El gobierno apostaba al RIGI como una de las alternativas para compensarlo que las privatizaciones finalmente a la alianza de los 90 no le iba a funcionar. ¿Cuál es el mensaje que una empresa que estaba dispuesta a invertir 30.000 millones de dólares con la ley de GNL, que ahora le regalaste el RIGI y rechaza el RIGI? ¿Ahora sí? Y es la cuarta... Ese famoso a caballos regalados... No, no, si la limón es grande... Ahí está, me equivoqué al refrán. Si la limón es grande, está el santo de confía. La cuarta empresa de producción de gas a nivel global, ¿quién va a venir? ¿Qué, la tercera va a venir? No, no va a venir. Y la de abajo, ¿van a venir alguna? Quisieron caer lo que estaba firmado, supuestamente, mejorándole la oferta con el RIGI, lograron hacerla caer. Y tenés las dos represas, la Cepernic y la Néstor Kirchner, que están en Santa Cruz, que los chinos se pudrieron y le dijeron, si en octubre no nos dan el nuevo plan, no ponemos los 850 millones de dólares que estamos dispuestos a poner para reactivar la obra y nos vamos de la Argentina. Es decir, que no solo no están consiguiendo que aparezcan nuevas inversiones para el RIGI, sino que están dinamitando las que estaban por hacerse. Si vos sos una pyme de un barrio y empezás a recorrer todas las sucursales bancarias buscando plata, los gerentes se enteran que estás yendo de una sucursal a la otra en 15 segundos, se comentan entre ellos, che, mirá que vino fulano, está pidiendo desesperado. Bueno, cuando vos llamás 100 veces a Wall Street, 100 veces, y va a Caput, y vas 8 veces a Estados Unidos, y vas siempre a lo mismo, ya todos están preparados para contestarte, gracias por venir. Está bien, pero yo digo al revés, razono al revés. ¿Por qué el Fondo Monetario no le daría plata a mi ley si es el sueño del Fondo Monetario, el ajustador más ajustador de la historia de los ajustadores? Porque lo primero que el Fondo Monetario te dice es, si vos no vas a recaudar porque vas a destruir la capacidad de cobro de impuestos en la Argentina, o sea, vos no vas a cobrar un solo impuesto. La gente no va a pagar el boleto, va a saltar el molinete y las empresas no te van a pagar. Si te cae la recaudación, no tenés exportaciones y no fabricás dólares, no tenés una máquina de 6 dólares, ¿cómo le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar?